Tome su Biblia por favor, no voy a decirle mucho, deme, deme unos minutos Obispo Aquino, apóstol amado, lo bendigo en el nombre de Jesús, que bueno verlo Obispo Mateo, bendiciones, si alguien está cerca suyo, por favor Dígale, dígale, sacerdocios aprobados Quiero, 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 deme unos minutos, no necesito mucho Estoy con mi esposa, esa negrita bonita, la más bonita que está en ese pedazo Esa es la mía, mire, mirela ahí, esa es la mía Oh, brashatara bababashendorobosotara Ay, desde que yo hablo de mi esposa, hablo lengua y danzo y glorifico a Dios ¿Alguien está listo, por favor, aquí? Oh, si tú ves que alguien está al lado tuyo, está dormido, dale, golpealo, dile Nadie puede estar dormido aquí No, no, dilo, 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 dilo de verdad, por favor, dilo de verdad Es un solo texto, es un solo texto, no voy a leer mucho, es un solo Hebreos, quiero que vaya al libro de Hebreos, capítulo 7 Apóstol Aquino, lo bendigo Este hombre es una bendición Obispo Mateo, lo bendigo Su amada esposa, aleluya Hebreos, capítulo 7 Solamente un verso, porque el tiempo apremia y yo voy bastante lejos Hebreos, capítulo 7, verso 11 Vaya conmigo, por favor El tema de este año, ¿cuál es? Una reforma integral Así que otra vez, dile al que está cerca tuyo Dile, sacerdote es aprobado Dele, dele la mano, dele la mano de verdad Dele, dele la mano Dele la mano En el mes de noviembre hay un evento poderoso Con el apóstol Aquino De lo sobrenatural Dice el verso 11, capítulo 7 de Hebreos No voy a leer mucho Solamente el verso 11 Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico Porque bajo el recibió el la ley ¿Qué necesidad habría? Si pues la perfección fuera por el sacerdoto levítico Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico ¿Por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún De que se levantase otro sacerdote Según el orden de Merquiseded Y que no fuese llamado según el orden de Aarón Ahora viene el por qué ¿Por qué? Porque cambiado el sacerdocio Es necesario que también se cambie la ley Por favor Alguien que esté cerca Dile la mano Dile hay cosas que tienen que cambiar Si el que está al lado tuyo no está liso Dile por favor dame espacio Dile dame espacio Hay un aspecto que debe ser tomado En el sentido del sacerdocio Cada vez que se ve establecer sacerdocio Hay cinco principios que deben ser tomados Cuando se habla de sacerdocio Es una expresión que se llama curep Que lo que indica es Alguien ha sido cambiado Sin embargo lo que se expresa aquí en este verso Es entender que en cada tiempo Dios levanta un hombre Una mujer Que tiene una palabra Que no está acostumbrada al sistema del hombre Pero tiene el principio de Dios por dentro Cada vez que Dios establece alguien nuevo Hay un cambio de ley Por favor esto tiene que tomarlo en cuenta Tomar en cuenta el texto de Levítico Y tomar en cuenta el texto de Número Y tomar en cuenta el texto de Hebreo Estamos diciendo Que cada vez que Dios levanta un nuevo sacerdote Hay un cambio de ley Por favor alguien ha entendido eso El problema que tenemos Es que no está hablando de un nuevo líder Está hablando de un nuevo sacerdocio Es decir que hay gente que tienen el nombre de sacerdocio Pero no tienen la nueva ley Yo quisiera por favor hablar con alguien En ese sentido Hay cuatro aspectos que deben ser tomados ¿Cuál era el principio de un nuevo sacerdocio? Uno El primer principio del sacerdocio Era traer la conexión Alguien que pudiera conectar el pueblo de nuevo Con el eterno Dos La segunda principio era el orden Por favor diga conmigo orden El tercer principio tenía que ver con sacramentos Alguien que tuviera la habilidad de enseñar los principios de Dios Las reglas de Dios Establecer a la gente la mentalidad de Dios Y no en las necesidades del pueblo Ojalá alguien entienda eso aquí El problema que hemos tenido en este primer principio Es que hay un sacerdocio que está enseñando Más las necesidades que los principios de Dios Y hasta que tú no entiendas Que en los principios de Dios Son los que desarraigan las necesidades Hay un sacerdote que va a estar calcomiendo el pueblo por necesidades Pero yo vine a hablar con alguien Que sabe que Dios lo llamó Y que no necesita que nadie lo apruebe ¿Por qué? Porque si Dios te aprobó Nadie te desaprueba ¿Alguien está listo aquí hoy? Al que está cerca tuyo Dile me aprobaron Dilo, dilo me aprobaron Oye, oye, oye Ahora hay un problema ¿Por qué? Porque cuando habla de que hay un cambio de ley Apóstol aquí no entiende esto Un cambio de ley está diciendo Que hay gente que van a quedar sin tabernáculo Que habían gente que iban a quedar fuera del tabernáculo Habían personas que iban a quedar fuera de posición Es probable que aquí esta noche Hay paz Lo digo Hay pastores que van a quedar fuera de iglesia Necesitamos a alguien que se levante Que diga O se vende la gloria de Dios Para afuera Yo creo Que si hay algo que necesita la iglesia Es un sacerdote que conecte al pueblo con Dios Que conecte al pueblo con la presencia de Dios Al que está a tu lado Sacúdelo Dile gloria Sacúdelo Había un problema Pastor, ¿cuál era el problema? Tú sabes dónde estaba el tercer problema Es que habían personas Que estaban detrás del sacerdocio No por la conexión por Dios Si no, no, no lo voy a decir No lo voy, no, 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 no lo voy a decir Y sabe algo El sacerdocio que se estaba estableciendo Tenía un cuarto principio Y viene de una palabra Si hay alguien que tiene fe Póntele al lado, por favor Si no tiene fe Quítate de ahí Ponte al lado de alguien que tiene fe Una persona sin fe Es lo mismo que un muerto moribundo Ponte al lado de alguien que tenga fe Asegúrate que tenga fe Oh, por favor Asegúrate que tenga fe Ahora el cuarto aspecto Tenía que ver con alguien Alguien que estaba llamado para cambiar Entiende esto La iglesia no necesita que le den nada Porque la iglesia Perdió la esencia Para que las cosas se le acerquen Por eso es que se le dice Que cuando había un nuevo sacerdote Había un cambio de ley Es una expresión que en arameo Se llama atracción Es una expresión que en hebreo Quiere decir alar Es como imán Pero es una expresión que en griego Lo que indica seguir Es decir que cuando hay un sacerdote Que tiene la gloria de Dios El que no tiene la gloria de Dios Tiene que buscar El que no tiene la gloria de Dios Tiene que pedir Pero el que tiene la gloria de Dios Se cambia la ley Las cosas lo siguen Por favor Al que está a tu lado Dile Las cosas me van a seguir Acércate a alguien La gloria te va a seguir La gloria te va a seguir en la casa Te va a seguir en la familia Te va a seguir en el negocio Te va a seguir en el ministerio Hay alguien que tú vas a tener que decirle Te voy a dar de lo que tengo Acércate a alguien Dile te voy a dar de lo que tengo Saluda a dos Dile te voy a dar de lo que tengo Pero hay un cambio Pastor ¿Cuál es el cambio? Nos hemos acostumbrado a pedir Y nos hemos olvidado Que hay un cambio de ley Hay un cambio de ley Pastor ¿Qué me está diciendo? Que en un momento Cuando hay alguien La gente te van a llevar ofrendas No porque tú la pides Sino por la unción que porta La gente Por favor Hay alguien que está aquí hoy Si hay alguien al lado tuyo Tópale los bolsillos Dile Tu bolsillo Van a cambiar Van a cambiar tu bolsillo Va a cambiar tu casa Tópale la cabeza Dile va Va a cambiar Está aquí hoy Ahora hay cosas Hay cosas que tú le estás llamando Pero como hay un cambio de ley Sobre Aquino Es probable que otro Va a decir ¿Cómo es que cuando este hombre Tomó la dirección? Lo que yo estaba buscando A ver lo persigue Porque con él hubo Un cambio de ley Yo vengo a declarar Que lo que a otro Se le hizo difícil A ti se te va a hacer fácil Lo que otro fracasó Tú vas a tener victoria Yo vengo a declarar Sobre alguien ¿Sabe qué? En esta casa Se van a levantar Cien mujeres Estralditas Hija ¿Dónde están las mujeres? Que van a tener Un cambio de ley Tópale a tu cartera Dile Se va a llenar Se va a llenar Tiene un tiempo De hombres Solvente Un tiempo de gente Que predican La palabra A ti Por favor Por favor Tome asiento Permítame 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 No, no, no Quédate así Quédate así Ahora escúchame El quinto aspecto El quinto aspecto Todavía me bendice Porque cuando usted Estudia el quinto aspecto Ahora no es solamente Un cambio de ley No es solamente enseñar Sino que el sacerdote Que venía en este Nuevo orden Era un sacerdote Que poseía Las tres reglas De la ganancia Oscar Escucha eso No importa Que la gente Prediquen Si ellos No tienen Lo que van a predicar Por favor Las tres reglas De la ganancia Una Dice el texto Aquellos que tenían La autoridad De las herencias Yo te voy a decir algo Si hay algo Que debemos trabajar Valga la redundancia En el sacerdocio Antes de predicar Allá afuera Se le decía a ellos Tú no puedes salir A predicarle A los hijos De ellos Hasta que tus hijos No estén listos De predicar Lo que tú predicas Alguien está listo Aquí por favor Yo vine hoy A activar Los hijos Del sacerdocio A declarar Que tus hijos Tienen que tener Lo que tú tienes Que tus hijos Tienen que predicar Lo que tú predicas Por favor Ponte de pies Cuando yo veo A tus hijos Predicar Yo digo Estás predicando Cuando yo veo A tus hijos Adorar Demasiada La mamá Básen Corre Bebe Besen Don oboso Alguien tiene Que saber Que tú estás Predicando Al rey Del rey El segundo principio Decía ¿Cómo tú me vas a decir Que tú eres un sacerdote Santo Cuando tus hijos No imitan Lo que tú haces Por eso a ellos Le decían No, 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 no No salvas Yo hoy Oscar Perdóname Perdóname No sal Mande la gente A salir a predicar Los que todavía No pueden predicar En su casa Lo que tú no puedes Predicarle a tu esposa A tu esposo Hay alguien Si está tu esposa Al lado tuyo Dile Lo que voy a hablarte Lo voy a hablar a ti Lo que voy a enseñarte Lo voy a enseñar a ti Si hay dos personas Ponle la mano en la cabeza Dile Te voy a transferir algo Oh por favor A tres personas Ponle la mano en la cabeza Ponle la mano en la cabeza Herencias Apóstol Aquino Apóstol Obispo Obispo Necesitamos Que se levante Una generación De mujeres De hombres Que cuando ellos Estén predicando Sus hijos Estén diciendo Ese es mi papá Ese es mi mamá Ese es mi papá Necesitamos Que se levante Una generación De sacerdotes Ujidos Levanta la mano Los que están allá arriba Los que están allá arriba Levante la mano Recibe el poder de Dios Allá arriba Los que están allá arriba Recibe el poder de Dios Los que están allá atrás Recibe el poder de Dios Alguien tiene que levantarse Y establecer el reino De Dios en la familia Lo que te voy a decir Te va a poner a pensar ¿Por qué? ¿Por qué yo le llamaba? Sacerdocio Disluido Los sacerdocios Que no tenían sus hijos En el ministerio Ahora yo digo Usted no Yo Tranquilo Porque a usted Le van a dar A mí nadie me va a dar El que se levanta Contra un profeta De Dios Se seca como un rabo de yuca ¿Alguien vino a adorar A Dios aquí hoy? ¿Alguien vino a adorar A Dios aquí hoy? ¿Tú sabes lo que yo entendí? Que aquí hay gente Hay pastores Que hay que sentarlos A que su familia Esté ordenada Hay líderes Porque si vamos a hacer Reforma Tenemos que hacer reforma Desde aquí adentro Desde la casa Desde la tierra Desde el ministerio Alguien tiene que entender Que algo tiene que pasar En República Nadie diga Ven a eso Si hay un pastor Al lado tuyo Dile Están hablando contigo No te hagas loco Dígaselo Dígaselo No te hagas loco Contigo Dile No te hagas loco ¿Sabe dónde está Mi verdadero llamado? Mis hijos Mi esposa Mi negrita Mírala ahí Pero cuando yo voy a predicar Mi hija Rolaine Está ahí Ella está celebrando La palabra Mi hija Esmeralda Y está celebrando La palabra Mi hijo Ronald Está celebrando La palabra La gente le dice Ven acá Y es que tu papá Todo el tiempo Está prendido Él dice Lo que tú estás viendo aquí En la casa Es cinco veces más fuerte Él está prendido En la casa Él está prendido Por favor Si hay un pastor Al lado tuyo Dile Prende a tus hijos Primero Prende a tu casa Primero Prende a tu Alguien El aspecto Era la herencia El segundo aspecto Por favor Acércate a alguien Que tú veas Que tenga cara De bendecido Si tú ves Que tiene cara De arrancado De tartalado Quítate de ahí Hay gente Que tiene Mira, mira Esa mujer Tiene cara De bendecida Varón Acércate a alguien El segundo aspecto Que revela Por favor Que revele El hebreo Es que Oye, oye, oye Voy a hablar Con alguien aquí Mira, mira Esa gente Tiene cara De bendecido El segundo aspecto Que revela el hebreo Es que ellos decían Después Por eso Me gusta Como el arameo Revela El aspecto Del sacerdocio Aprobado Porque el arameo Utiliza Una frase Que es Es sin convocación Es decir Una cosa Es que yo Apruebe algo Y otra cosa Es que Dios Apruebe algo Lo que Dios Aprueba Dios no necesita Preguntarle A nadie Dios no necesita Decir Quien está De acuerdo Ahora Por qué Escúchame Escúchame Por favor Por qué Porque Dios Aprueba Cuando el hombre Ha desaprobado Dios aprueba Cuando el hombre Rechaza Dios aprueba Cuando el hombre Dice que no Es probable Que el hombre Dijo Tú no te vas A levantar Pero Dios Se está diciendo Es que tú No puedes decir Lo que él va a pasar Porque yo lo vi Cuando está levantado Y bendecido Por favor Acércate a alguien Dile Tú no me conoces Es que tú No me conoces Yo hoy creo Que en este lugar Se va a levantar Una generación Que va a decir Yo soy el que Le voy a dar continuidad A la visión Que Dios quiere Establecer Por eso Por eso Ellos entendían Ellos entendían Que este tipo De personas Ya cierro Este tipo De personas Debían tener Una evidencia Pero el aspecto De la evidencia Era algo Constante No era un día No eran dos días Era siempre El problema Estaba Por favor Alguien levante La mano izquierda Que es la mano Del corazón Apóstol El problema Estaba Obispo El problema Estaba Era en el aspecto De la transferencia ¿Por qué Oscar? En la transferencia Porque los arameos Decían Si no tienes Capacidad De transferir No tienes Capacidad De ministrar Por favor Voy a hablar A esta gente Aquí hoy Porque ¿Cómo tú vas a ministrar Si no puedes Transferir nada? ¿Cómo tú vas a predicar Si no puedes Transferir nada? Ahora Ellos decían Yo no quiero verlo A ellos Yo quiero ver Sus hijos Yo quiero ver Sus hijos No que quiero Enseñarte El sacerdote No, no, no No me enseña El sacerdote Enseñame Sus hijos Enseñame Su líder Yo quiero Enseñarte El pastor No me enseña El pastor Enseñame Los líderes Que están con él Porque si tú Quieres saber Cómo es un pastor Mira su iglesia Porque si la iglesia Está seca Alguien tiene que adorar A Dios Por favor Aquí Alguien se atreve A adorar a Dios Tú sabes Que es lo que Te quiero enseñar Lo que te quiero enseñar Es que yo quiero Por favor Por favor Aquí Transferencia De sustancia Cuando ellos hablaban De transferencia De sustancia No era solamente Una palabra La iglesia La iglesia Cuando Cuando tiene una palabra Es fuerte Pero la transferencia De sustancia Era que el sacerdote Seleccionara Desde el principio Quien le iba a dar Continuidad Para cuando Su final Quien va a darle Continuidad A tu trabajo Quien le va a dar Continuidad A lo que Dios Te dio Quien Por eso Le preguntaban Los arameos Preguntaban No me enseñe El sacerdote Enseñame Primero Quien le va a dar Continuidad A la sustanciación Enseñame Quien le va a dar Continuidad A la visión Tu sabes Cuál es mi tristeza Que muchos ministerios En un tiempo De reforma Si se mueren Se murió el ministerio Si desaparecen Desaparece el ministerio Ellos tienen hijos Pero no le transfieren Ellos tienen hijos Pero no entregan La antorcha Ellos tienen hijos Pero no dan nada Hoy vine a levantar Proféticamente Y a declarar Que tus hijos Aquel que tu crees Que no sirve Dios lo tiene aprobado Aquel que tu crees Que no se va Pastor ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy hablando con líderes Hoy Yo vine a hablar con líderes Pastor ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero enseñarte Cuatro principios Como ellos lo hicieron Y cómo tú lo puedes hacer Acércate a alguien Que tú sepas Que sea de autoridad Primer principio Enséñale Cómo tú lo haces Pero si ellos No te ven haciéndolo Cómo tú lo vas a hacer Tú sabes lo que yo hago Con mi hija Yo le digo Mami ven vamos a orar Mi esposa lo hace también Vamos a orar Ellos me ven orando Pero si ellos No me ven orando Ellos no van a orar Si ellos no te ven orando Ellos no van a orar Si ellos no te ven en intimidad Ellos no se van a meter en intimidad Yo quiero hoy promover a alguien Para que tus hijos Tú lo metas en intimidad Si hay un padre Si hay una madre al lado tuyo Dile ora con ellos Clama con ellos Tú vas a tener que aprender Que la generación que viene No es una generación sencilla Es una generación extraordinaria La segunda cosa que ellos hicieron Por favor Quiero que lo tomen en cuenta La segunda cosa que ellos hicieron Fue que ellos buscaron Seleccionaron En medio de sus hijos Ellos escogieron Sobre quien voy a poner la visión Sobre quien voy a transferirle el legado A quien le voy a entregar Apóstol te bendigo por eso Obispo te bendigo por eso Yo conozco gente Que ya sus hijos lo tienen señalado Marcado Pero si tú no tienes marcado a nadie Como tú quieres marcar a alguien de afuera Cuando Por eso En un tiempo como este Es probable que se hable una palabra Pero tenemos que hablar sobre La fortaleza de la iglesia El sistema de la iglesia Como la iglesia funciona Se necesita un eliezer Pastor como así Arón Arón supo seleccionar Y Arón dijo Yo voy a escoger el eliezer Para que el eliezer sea El que se encargue de cinco cosas Uno Él se iba a encargar De mantenerle el alumbrado Dos Se iba a encargar Del aceite y del aroma Tres Por favor Levanta tu mano Se iba a encargar De transferirlo a su descendencia Cuatro Se iba a encargar De guardar la documentación Del tabernáculo Y cinco Se iba a encargar De cuidar El lugar de la propiciación ¿Quién es tu eliezer? ¿Quién es que va a cuidar Tu trabajo? ¿Quién es que lo va a transferir? ¿Quién es que lo va a hacer? ¿Sobre quién te está vaciando? ¿Sobre quién te está multiplicando? Por favor Ponte de pie Y vete a donde un líder Donde una mujer Dile ¿Quién es tu eliezer? ¿Quién es tu eliezer? ¿Quién es? Pastor ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí viene lo último ¿Tú sabes qué? Que ellos decían No solamente Le voy a entregar el legado Y esta es la palabra Que quiero que se quede No solamente Le voy a entregar el legado Hoy Hoy Voy a hacer Que lo que yo tengo Se le transfiera a él ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? La palabra de Dios dice Que la riqueza Que tenía el sacerdocio Se comenzó a manifestar En sus descendencias Déjenme hablar en español Por favor Déjenme hablar en un lenguaje sencillo Por ejemplo El libro de Deuteronomio Capítulo 33 Habla de cómo Cómo fue hecho Cómo se estableció El libro de Número Establece cómo fue guiado El libro de Levítico Establece cómo fue direccionado El problema aquí estuvo Es que el pueblo Se quedó solamente en una palabra Pero no se quedó En una manifestación Te voy a decir algo Podemos hacer Todos los eventos Que hagamos Pueden hacer Todos los eventos Evangelísticos Que hagan Podemos hacer Todas las celebraciones Que hagamos Pero si en cada celebración No hay una transferencia De sustanciación No hicimos nada Por favor Alguien tiene que tomar Esto en cuenta ¿Por qué? Porque la reunión De los santos No puede ser Para hablar cosas triviales Debe ser Para que Dios baje Para que Dios hable Para que Dios cambie Para que Dios reforme La unión de los santos Debe ser para cosas Múltiples Alguien adora al Rey de Reyes Por favor Alguien adora al Rey de Reyes Establece el principio Lo que usted dijo ahorita Ahora Dice el texto Dice el texto Y quiero orar por gente Que cambien leyes Que un sacerdote nuevo Es una nueva ley Yo quiero saber Si hay alguien Que se atreve A traer una ley nueva Pastor ¿Cómo así? Te voy a decir algo Si tú nunca habías Experimentado multiplicación Prepárate Que va a experimentar Multiplicación Si nunca había visto Milagro Va a haber milagro Si nunca había visto Gloria Va a haber Gloria Pero va a tener Que aprender Que sin Gloria El Evangelio No funciona Que sin manifestación El Evangelio No tiene multiplicación Va a entender Que lo único Que puede Es mandarle un mensaje A las autoridades No es la linda palabra No, 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 no No me lo diga Porque el texto dice Que el nuevo sacerdote Hace un cambio de ley Se necesita Alguien que hable Se necesita Alguien que manifieste Se necesita Alguien que pueda decir Hoy Hay palabra de Dios ¿Dónde está La mujer de Dios aquí? ¿Dónde está El hombre de Dios? Si hay un hombre de Dios Al lado tuyo Dile Abre tu boca Y declara Si hay una mujer de Dios Al lado tuyo Dile Abre tu boca Por favor Alguien puede adorar A Dios hoy Alguien puede adorar A Dios hoy Levanta tu mano Por favor Escúchame Escúchame Quiero orar Pastor ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer De la forma siguiente Obispo Habían cinco maneras Como ellos podían Transferir Apóstol Aquino A mí me gusta eso Porque cada una de ellas Tenían que ver Con cambio Por favor Diga conmigo Cambio Obispo Una La primera manera Que muestra El libro de Reyes Es que dice Dios nunca puso Un rey Hasta que no cambió La mente De un sacerdote Por favor Por favor Ven, ven, ven Ponte apóstol Ven acá Ven acá apóstol Ven acá Ven acá Obispo Tú sabes Que es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es Que los gobiernos Los gobiernos No los ponen Las elecciones Vaya de ellos Quisiera que alguien Entienda eso Lo que estoy diciendo Es que la urna No es que ponen Los gobiernos Lo que está diciendo El libro de Reyes Es que cuando se levanta Un sacerdote Que tiene la demostración Del cielo Lo que usted diga Eso sucederá Alguien se atreve A levantar la mano Voy Toma a alguien De la mano Dile Necesita un aliado Ponte de la mano Alguien Ven corriendo al frente Corre, corre, corre Quédese aquí conmigo La segunda cosa Por favor No se vayan Quédese aquí La segunda cosa Que no era solamente eso El segundo aspecto Que muestra el hebreo Y a mí me gusta eso Por eso lo reviso Las traducciones originales Es que dice Que usted no puede Por favor Esto Usted no puede hablar De lo que usted No está acostumbrado A ver Si usted no está Acostumbrado A ver la gloria De Dios Usted no puede hablar De gloria De Dios Pero tú sabes Que tú Que tú vas a entrar En un nivel De gloria Esta noche Esta noche Se va a sorprender Tu esposa Se va a sorprender Tu esposo Se va a sorprender Tu amigo El que está a tu lado De repente La gloria de Dios Lo va a tomar El que está a tu lado La gloria de Dios Lo va a tomar Alguien Alguien Las transferencias No vienen por fe Porque si así No vienen tanto Evangélicos De Telindao Hay muchos Evangélicos De Guañandao No Las transferencias Vienen Por asignación De herencia Hay muchachos Que no tienen fe Pero les llega el dinero Les llega la bendición Porque tienen un padre Que lo que el padre Declara Les llega Ah por favor Dios de la gloria Hay alguien Que está listo Para algo nuevo Hay alguien Que está listo Para algo nuevo Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Tiempo de transferencias Oh my God Siento transferencias Obispo Ella suma Suma Apóstol Suma conmigo Suma Obispo Suma Suma Tiempo de transferencias Transferencias Tiempo de transferencias 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 Así eres tú Si estamos hablando De transferencias Te estoy diciendo Apóstol Que la transferencia Tiene cuatro asignaciones Levanta la mano La gente de fe Una Primera asignación La transferencia Tiene razón Por eso En el arameo Utiliza la palabra Dirección Dos La transferencia Tiene nombre Pastor Que me está diciendo La transferencia Tuya Nadie te la roba Vienes con tu nombre Yo quiero hablar Con alguien Tu milagro Nadie te lo quita Tu bendición Nadie te la quita La gloria Nadie te la quita Tres Esto es más tremendo La transferencia Tiene conexiones Dios no le da Transferencia A quien no está Conectado Si tú no estás Conectado Conéctate Al que está al lado Tuyo ponle la mano Conectado Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Levanta 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 Al que no pueda Estás Sobrando Siempre estás